pero bueno amigos este estamos aquí porque les tengo una gran noticia a un nuevo miembro del canal un miembro que nos será de suerte y que será parte de toda nuestra vida en youtube y es esta madre de aquí y estar diciendo que esto parece un pinche tamalo un taco un aguacate o la mierda y media pero no la cosa es que se chingó el cierre aquí está si abriamos hay un utilizante es un guisante y su nombre es frijolito el frijolito amigos cual pinche frijolito mejor comete mis bolas frijolito de una de una que todavía amaba mucha lucha que fue gran parte de mi enfancia y éste siempre ha sido mi personaje favorito y pues está muy padre no yo diría tú qué opinas de qué opinas frijolito yo opino que yo siendo un pinche guisante soy más inteligente que tu pendejo abuenao que te payas a la puta mierda entonces que es broma que como creen aquí está frijolito vete a la mierda todo está bien verdad como voy a estar bien si me acabas de aventar directito y sin escalas a la mierda me diste en la madre culero mejor te invito a que cierres el ano tu marica cállate la boca cállate el estúpido si contiene el culero la boca me la estás haciendo mierda revuelta con tenedor y cuchillo bueno bienvenido al canal frijolito es parte de nuestra vida en youtube cual pinche vida si me tienes más hecho mierda que los juguetes de tu perro pues esta era una noticia amigos y por darse nada que decir hasta la próxima y adiós frijolito adiós a todos y no se olviden de suscribirse y de paso irse a la mierda